¡Sale, Leon, sale! ¡Sale, Leon, sale! ¡Me la pude dejar atrás! Casi se cae, salió Horquería, casi me deja tirar el suelo No, voy pa' acá, me paro ¡Sale, estupidez! ¡Sale, sol! ¡Sale, sol! ¡Sale, sol! Mira, me quiere empujar y no le ha hecho nada Voy a empujar esta estupidez ¿Cómo se pelean? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mátalo! 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 ¡Gané, gané, ay! ¡Turu turu 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 turu! ¡Turu turu 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 turu! ¡Mátalo! 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 ¡Ah, me hago este león, pe! ¡Ah, me hago este león! ¡Jajaja! ¡Aprata, también se ve! ¡Suscríbete!